de la semana. Los deportes en ORT Noticias. Hola, ¿Qué tal, amables amigos? Qué gusto saludarlos y con sonrisa de viernes después de haber disfrutado ya de las encueradas de la semana y de estar aquí con vos y mucha salud, sobre todo ánimo y buena actitud para ahora sí que saludar y solicitarles atentamente que disfruten de lo que viene para este fin de semana largo. Porque es de Puente el próximo que será lunes, que es día veinte, es por disposición oficial feriado, entonces incluso desde el día de hoy ya las calles de la ciudad y como mis amigos y compañeros que compartimos, somos parte de este espacio de ORT Noticias a través de lo que ha sido los recorridos por las diferentes arterias de nuestra capital, por las diferentes calles, ya han señalado que la carga vehicular es mucho menor y bueno, pues para quienes trabajamos trabajamos temprano y venimos transitando desde algunas partes de la ciudad, un poco más lejos de esta que es la casa de la radio, la casa de ustedes, pues lo agradecimos y lo disfrutamos una mañana sin prácticamente tráfico. Bueno, pues, pero es eso, solicitarles que lo disfruten, pedirles que si van a salir en carretera lo hagan con seguridad, si van a hacer ejercicio en, no sé, alguna playa, algún centro vacacional, cualquiera que este sea, pues que no se les olviden los tenis, que no se les olvide el pants, la chamarra, aun y cuando las temperaturas vienen para la zona noreste de la república a elevarse un poco, pues de todas maneras amanece fresco y hay que estar bien preparados para ello. Así que si van a hacer senderismo este fin de semana, también en la parte esta de la zona centro de nuestra entidad, aquí muy cerca de Ciudad Victoria, en la campiña victorense, como le llamo yo, pues de todas maneras muy temprano está fresco, así que hay que abrigarse bien y sobre todo disfrutar con los amigos, en familia de estos momentos, repito, yo practico en lo particular el senderismo y este fin de semana todavía no hay plan, pero si alguien tiene por ahí a bien invitar a este servidor para caminar, pues con mucho gusto. Y también va a ser de mucho trabajo y desde muy temprano, ahora sí que a todas horas y ya lo que se escribió en cuanto a historia, pues si hablamos de sonrisa de viernes, pues a quienes se les borró fue a los organizadores de este gran premio de Las Vegas de la Fórmula 1 y comenzamos con ello porque sí, hicimos el compromiso de no desmañanarnos, dado que pues tenemos que estar al 100%, los usos horarios que se están dando en este momento en cuanto a diferencia de lo que tenemos en el centro de México para la celebración de esta carrera, no son nada cómodos y por ese sentido dijimos no vamos a desmañanarnos, pero ¿sabe qué? Se les borró la sonrisa y digo ¿por qué? Porque vaya, se empeñaron en atender en Las Vegas, Nevada, todo lo referente al espectáculo, las luces, lo se irán en el deporte a través de EXA, la presentación de cada uno de los pilotos en sus respectivas escuderías fue algo que nunca se había visto, en fin, pero ¿sabe qué? Se les olvidó revisar bien el circuito, lo más importante, lo deportivo, la carrera, este circuito callejero que está preferentemente en cuanto a su disposición dentro de lo que es la zona, vamos a decirlo así, más reconocida de Las Vegas, Nevada, esta que es una de las ciudades de turismo de clase mundial, bueno pues se les olvidó revisar el tema del alcantarillado, más bien las tapas de las alcantarillas, que ya había sucedido en Bakú, en Azerbaiyán, sí, pero no aprendieron, es una pregunta, tuvieron tantos, no meses, años para determinar cuál sería el trazado y cuáles serían los potenciales puntos vulnerables de este circuito, bueno pues ayer en la primera práctica apenas los que dieron más vueltas fueron cinco vueltas, nada más cinco, y fue decepcionante, así muy al estilo de las peleas de Mike Tyson en Las Vegas, recordarán ustedes si no documentado está, apenas los primeros segundos del primer round y Mike Tyson ya noqueaba a su rival y se acababa la pelea y lo que se había pagado en cuanto a miles de dólares, pues ahí quedaba, bueno pues así les pasó a quienes estuvieron en esta primera práctica, que fue de minutos nada más, a Carlos Sainz Jr., desafortunadamente una alcantarilla que se abrió dado el paso de los monoplazas y la succión misma del fondo plano de cada uno de ellos, pues provocó que diera un, vamos a decir así, literal, un trancazo por la parte de abajo de su monoplaza, tuvo que detenerse y esto obligó, no tanto por el hecho de que se haya detenido Carlos Sainz Jr., el monoplazo puede haber sido retirado rápidamente, no, sino porque no sabían dónde había estado el problema, bueno pues sí, fue una alcantarilla, tuvieron que revisar todo el circuito una vez más y la práctica dos duró más de 90 minutos, de hecho terminó hace un rato porque tuvieron que trabajar en este circuito y al final de cuentas los mejores tiempos fueron para los Ferrari, para Charles Leclerc, para Carlos Sainz Jr., para Fernando Alonso y en cuarto, en cuanto al tiempo se refiere de lo que cronometraron en las prácticas, la número dos fue para Sergio Checo Pérez, Max Verstappen quedó dos escalones más abajo y esto fueron prácticas nada más, toda la actividad continúa hoy por la noche, otra vez lo que será la clasificatoria será ya entrada a la madrugada de sábado y cuando se esté cumpliendo el primer minuto y hablando de agenda de este fin de semana, dentro de la información en contenidos para este bloque, cuando esté entrando el primer minuto del domingo, del domingo que será ya 19 de noviembre, estará comenzando la carrera ahí en Las Vegas, Nevada, esperando que quienes pagaron mucho dinero por estar ahí, pues puedan sacarle el mejor provecho de una pista que todavía están conociendo los pilotos en los simuladores, no hubo mucho que poder sacar en cuanto a datos y en esta ocasión que fue la segunda práctica, por eso fue de 90 minutos, no, no regularmente está programada para tanto tiempo, pero qué tanto puedes tú reconocer de un circuito que apenas es la primera ocasión que se corre con cinco vueltas, los que más dieron en la primera práctica, así que, bueno, pues ahí está pasando factura, hay quien dirá, bueno, es que es la primera vez, perdónenme, pero es la fórmula uno, no se puede dar el lujo de este tipo de situaciones, sobre todo porque no les avisaron una semana antes. Bueno, vamos en otra información a hablar de lo que sucedió el día de ayer, qué partidazos se aventaron Chivas y las Águilas de la América, como para decirle a la opinión pública, de fútbol femenil y de nivel hay, después de lo que ya sabemos está todavía en la agenda pendiente de este dictamen de la equidad salarial, que por ahí trataron de aclarar, decían, no, no es que igualen los salarios para los hombres y para las mujeres, para, en este caso, los varones y las damas, no, en cuanto al deporte profesional, que no es tanto por ahí, que tiene que ver más bien en establecer un salario base, al final de cuentas termina por ser lo mismo, porque entonces las referencias van a ir en ese tenor y en consecuencia, pues, estará dándose esto que es inminente de lo que ya en la agenda hablamos el día de ayer y que continuará todavía en los siguientes días. Bueno, pues, ayer Chivas y América empataron a dos, iba ganando las Águilas dos a cero, abría el marcador Cati Martínez, después se incrementaba el, 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 la ventaja de dos a cero, en el segundo tiempo vino un penal y ya cuando estaban a siete minutos del final, vino el gol que le dio el empate a las Chivas y con esto se van al partido de vuelta el próximo domingo a las cuatro de la tarde con el parcial global empatado. Para el día de hoy, el equipo de Rayadas recibe a las Amazonas de Tigres, será a las diecinueve horas también. En los cuartos de final, en los partidos de ida, ya se complementó con los dos que faltaban de la liga de expansión en su apertura dos mil veintitrés, los mineros de Zacatecas derrotaron como visitantes dos por cero a Tepa, no es nada novedoso el tema, el Tepa, créanme, tiene muy bajo nivel, está ahí porque aprovechó una condición que en resultados le permitió incluso meterse de manera directa a la liguilla. Mientras que Venado de Yucatán derrotó uno por cero al equipo de Cancún, reportan que el Hobbit Bermúdez va a tener que ser, tiene fractura y parece ser que va a tener que ser operado, y digo por qué del Hobbit Bermúdez, porque platicábamos de lo que el equipo de Cimarrones mandó al terreno del juego para no solamente ablandar al Hobbit, sino incluso para Cristian Bermúdez, nolificarlo y lesionarlo. Esto es gravísimo, porque es una de las tácticas y estrategias sucias fuera del juego limpio, que hay quien en este momento como entrenador y con todo respeto lo esté defendiendo y diga que es que es parte del juego, no, no es parte del juego, el juego sucio. Jugadores de los equipos de cualquiera que este sea, de cualquier nivel, si su entrenador les dice salgan a golpear a fulano de tal porque es el jugador clave del equipo rival, no le hagan caso. Es un buen consejo, no es un mal consejo, es un buen consejo. Esto no puede ser cómo salir a lesionar a un compañero de trabajo, a tu rival, solo por el hecho de que es mejor que tú, pero como no puedes, pues te mandan tus entrenadores a darle de patadas. Esto es realmente triste, que cómo se puede salir adelante para que esto no suceda, pues que los árbitros apliquen el reglamento, pero sabe que los árbitros también en todos los niveles, discúlpame, claro que hay muchos muy buenos, pero hay también muchos muy malos. Y en lo que se refiere al fútbol mexicano en general y a nivel profesional, está por la calle de la amargura, esa es la palabra, o esa es la frase. Atlante contra Cimarrones, el partido de vuelta será mañana a las cinco de la tarde, y Leones Negros contra Morelia a las siete con cinco. Está Cimarrones dos a cero arriba en la serie parcial, y Morelia dos a cero, dos a uno, perdón, arriba en la serie contra Leones Negros. Cancún contra Venados el próximo domingo, y Mineros contra Atepatitlán, ya dijimos dos resultados, cómo van en el parcial global. Honduras recibe a México, este partido es hoy a las ocho de la noche, tiempo del centro de México, dentro de los cuartos de final, es el partido de ida de la Liga de Naciones de la CONCACAF, dos situaciones importantes, recuperar este certamen que perdió México, recordamos en la última edición, y también buscar avanzar a las semifinales, y en consecuencia calificar a la Copa Bicentenario, la Copa América Bicentenario del año que viene. Por cierto, la selección de los Estados Unidos se goleó, y sin problemas tres a cero a Trinidad y Tobago, también dentro de esta fase de cuartos de final, esto el día de ayer. En cuanto a la información de lo que sucedió este jueves, bueno, rápidamente, Colombia derrotó dos por uno a Brasil, sí, volvió a perder Brasil, y cae hasta la quinta posición dentro de esta clasificación rumbo a la Copa del Mundo dos mil veintiséis, todavía falta mucho, pero cae hasta el quinto sitio, los goles fueron de Luis Díaz al setenta y cinco, setenta y nueve, Gabriel Martinelli al minuto cuatro, había puesto en ventaja al equipo brasileño, pero todo en el segundo tiempo se vino abajo para el equipo carioca, mientras que Uruguay, esta Uruguay de Marcelo Bielsa, derrotaron en la bombonera de River, no, la bombonera, no, la bombonera de River no, es el monumental de River, la bombonera es la de Boca Juniors, todavía peor, más doloroso. Bueno, pues Ronald Araujo y Darwin Núñez anotaron para el equipo de Uruguay y vencieron Argentina a domicilio, como visitantes. Los resultados, rápidamente, ganó el equipo de Bolivia dos por cero a Perú, la Binotinto empató cero con Ecuador, y Chile y Paraguay empataron a cero. Hasta aquí la información deportiva en este primer bloque, son las siete de la mañana con veinte minutos. De momento dieron la pausa comercial y con sonrisa de viernes, regresaremos con más de RT Noticias con Jesús Rodríguez. Buenos días.